Y bueno, para mí el apostolado es otro tipo de formación que ofrece el movimiento y bueno, es como, es ir a encontrarse con Jesús en las personas. Entonces, cuando uno va de apostolado, uno va a escuchar a las personas y ver a Jesús en ellas y ayudarlos en lo que necesiten. ¡Gracias!